Una noticia de último minuto que nos acaba de llegar desde Palacio de Gobierno, donde nos señalan que el 12 de septiembre, o sea, ayer, la señora Miriam Morales, hasta entonces secretaria general del despacho presidencial, habría presentado, no, presentó su carta de renuncia, la misma que ya ha sido aceptada, y dicen que se pondrá a disposición de las investigaciones, pero no sería el único caso. Nos señalan también que en el caso de la señora Karen Roca se ha tomado la decisión de cortar el vínculo laboral. Bueno, ha tomado su tiempo, pero finalmente ya se hizo. Pero ojo, falta todavía qué va a pasar con Óscar Vázquez. Lo clarísimo de todo, y como se ha visto en el reportaje de Marco Vázquez, es que estas relaciones interpersonales son las que al final de cuentas nos han llevado a la situación de crisis en la que nos encontramos. No se entiende cómo el presidente Vizcarra durante largos meses no pudo manejar ese escenario desconcierto, además por los diálogos que uno escucha, el nivel, el perfil precisamente de las personas de las que se rodeaba, además, para tomar decisiones realmente importantes en algunos casos. Conocímos. ¿Qué?